La hora de arte es mi favorita. No, es basura. De acuerdo, de nuevo. Este es peor. ¡No puedo dibujar unicornios! Moche, vine para ayudar. Mira, te mostraré. Empieza con la palabra unicornio. Es el secreto. ¿Ves? Luego el unicornio aparece. Después solo debes colorearlo. También es la mejor parte. Las melenas arcoiris están de moda. Y listo, terminado. ¡Es tan lindo! Toma, es para ti. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Muy bien, califiquemos estas pruebas. ¡Uh, qué lindo detalle! Se merece una A más. ¿Próximo? ¡Uy! Esto es horrible. Ni siquiera es lindo. Alguien debe ser más ordenado. ¿Ser ordenado? ¿Qué? No es una nota. Bueno, ¿puedes culparla? ¿Y cómo hiciste esa cosa? ¡Oh, eso es fácil! ¡Oh, entiendo! Hora de crear origamis de unicornio. Tengo que hacer bien los pliegues. No quiero hacer dragones por accidente. O peor aún, un troll, ¿imaginas? Mantén los pliegues. El paso más difícil, este pliegue. Bien, aplanaré esto. Y el próximo paso, empezar a dibujar. Comenzaré con el ojo. La melena arcoiris y el cuerno. ¡Mira! ¡Está listo! Ahora mi prueba será mejor. Aquí está. Se ve mucho más ordenada. Déjame echar un vistazo. ¡Muy lindo! También mereces una A más. ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Hola! ¿Estás...? ¡Oh, no! ¡Una fiesta! ¡Una de cumpleaños! ¡Ups! ¡Saldré de aquí! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué voy a hacer? Tiene que haber algo que pueda usar como regalo. ¿Esta funda para el teléfono, quizá? Sí, puedo hacer que funcione. Tengo un recipiente. Ahora cortaré papel crepé en un montón de tiras. Aquí vamos. Unas pocas más. ¡Y listo! El siguiente paso. Algo de agua caliente. Para que todo esté cubierto. Sigue la funda transparente del teléfono. La agregaré al recipiente. Confirmaré que esté sumergida. Ahora esperar que se enfríe por unos minutos. ¡Se acabó el tiempo! ¡El color se pasó a la funda! Pondré pegatinas para decorar bien. Y falta un lazo de cumpleaños. ¡Le va a encantar! ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños! ¡No lo olvidé! ¿Lo hiciste para mí? ¡Es perfecto! ¡Lo usaré ahora mismo! ¡Adorable! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Estuvo cerca! ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Esto es malo! ¡Necesito encontrar un lugar para esconderme! ¡Estoy tan asustada! ¡Por favor, no entres aquí! ¡Oh, no! ¡Me encontró! ¿Qué debo hacer? ¡Eso es todo! ¡Hola, Lily! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Siéntate! ¡Relájate! Es hora de un cambio de imagen. Estilo unicornio. Voy a rociar este tinte para el cabello en el cepillo. ¡No te muevas! ¡Esto se verá fabuloso! ¡Por favor, sé gentil! ¡Deja de ser tan dramática! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Se ve increíble! ¡Vamos de fiesta! ¡Vaya, Mickey! ¡Te ves genial! ¡Esperaba que te dieras cuenta! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! Bien, chicas, aquí vamos. ¡Dibujaremos manos, eh! ¡Interesante! ¡Tengo una idea! ¡Mira esto! ¿Qué pasó? ¡Luna! ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ah, solo una sobrecarga eléctrica. ¿Esa es la sombra de mi mano? ¡Se me ocurrió una excelente idea! Volvió la luz. ¡Y tenemos luz, damas y caballeros! ¡Woohoo! Creo que ya no hace falta esta linterna. ¡Hagámoslo! Traza tu mano. No debería ser difícil. Ahora, convierte tu mano en un adorable pájaro. Pondré un ojo en mi pulgar y luego un pico. Ahora, un ala y unas patas. Ahora, le agrego color. Creo que naranja está bien para el pico. ¡No te olvides de sus patitas! Y pinta el pájaro con un marcador de tiza blanca. Es la parte más fácil. Procura que esté completamente coloreado. ¡No sé cómo dibujar esta cosa! ¿Con mi mano así? ¿Ah? Eso se ve tonto. ¿Algo? ¡Oh, qué tal esto! Simplemente no lo veo. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Oh, qué demonios! ¿Telarañas? ¡Ah! ¡Mi puntería se despió un poco! Creo que necesito otra cosa. Probemos con este. Traza tu mano así. Alrededor. Pero para en tu muñeca. Y conviértelo en un lindo perrito. Le falta un ojo claro. Ya no parece una mano, ¿verdad? Agreguemos un collar y pintémoslo. Naranja se verá bien. ¡Mira esa lengua gigante! Le falta algo de color. Pinta su pelaje de marrón. Solo pinta todo de marrón. No queremos que le falte pelo. Tal vez un color más claro aquí. ¡Se ve tan bien! Chicas, se acabó el tiempo. A ver qué dibujaron. ¡Mira estas obras maestras! ¡Me encantan los perros! ¡Vaya! ¿Solía ser tu mano? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Echa un vistazo a mi pájaro! ¿No es lindo? ¡Guau! ¡Tu pato es simplemente fantástico! ¡Es muy asombroso! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Cómo elijo a un ganador! ¡Pato o perro! ¿Cuál? ¡Ambos son maravillosos! ¡Oh! ¡Que sean dos jueces para dos merecedoras ganadoras! ¡Magia de unicornio divídeme en dos! ¡Eso es! ¡Lo que deseaba! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Magia? ¡Ambas lo hicieron muy bien! ¿Entonces ambas ganamos esta ronda? ¡Sí! Ok. ¿Listas para la siguiente ronda? ¡Estoy tan emocionada! ¡Genial! ¡Veamos algunas jirafas! ¿Cómo hago esto? ¡Oh! ¡Es pan comido! ¿No haría dormida? Si tú lo dices... ¡Ya sé! Comienzo con la cabeza. Una línea curva. Ahora unas líneas más. ¡Lo tengo! Un replicario rápido primero. Luego una siesta. ¡Me siento tan fresca! Ese centro comercial era enorme. Pero ya estoy de vuelta. Tengo la inspiración que estaba buscando. ¡Es hora de trabajar! Primero, dibuja estos cuatro números. Uno, dos, tres y cuatro en un cuadrado. Empezamos con la jirafa. El uno será su cuello y pata delantera. Luego agregamos su cabeza, llorecas y cola. No olvidemos las manchas. ¡Oh! ¡Mira este pequeño! Y ahora el número dos. ¡Aquí hay un cisne! ¿Qué hago con el tres? ¡Unas alas, claro! ¡Es una hermosa mariposa! Ahora el número cuatro. ¡Mira qué escamas! Y por último, un pez. ¡Son todos tan lindos! ¡Ahora es momento de colorearlos! Las jirafas son amarillas, claro. Y tienen manchas más oscuras. ¡Es tan lindo, ¿verdad? Los cisnes son blancos o grises. O a veces negros. Y este cisne es súper elegante. ¡No olvides el agua! Será azul, claro. ¿Una mariposa naranja? ¿Por qué no? Sería bonita. ¡Es adorable! ¡Se trata de los pequeños detalles! ¡No olvidemos las manchas! Ahora el pequeño pez. Será azul, verde y amarillo. Con labios rosados. ¡Hecho! Muy bien. ¡Se acabó el tiempo, chicas! ¡Ok! Dibujé cuatro animales. Incluyendo la jirafa, claro. ¡Guau! ¡Increíble, Ashley! ¡Muy bien! ¿Luna? ¿Solo un segundo más, de acuerdo? ¡No puedo dibujar tan rápido! Esto bastará, creo. ¡Listo! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Eso es... ¡interesante! Al menos tiene una buena cabeza, ¿verdad? ¡Qué triste excusa! ¡Y jirafa! ¡Bravo! ¡Ambas son artistas maravillosas! ¡Sí! ¡Nos ama a las dos! ¡Hicieron feliz a este unicornio! ¡Es hora de un poco más de magia! ¡Oye! ¡Mira estos destellos! ¡Adiós, señorita unicornio! ¡Qué sueño! ¡Aguarda! ¡Ashley! ¡Despierta! ¡Adiós! ¡Soñé que encontramos a un unicornio! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Es tan raro? ¡Se sentía tan real! ¡Sí! ¡Ya no más cabello azul, eh! ¡Vuelveré a dormir, supongo! ¡Tal vez lo vuelva a soñar! ¡Tú y tus sueños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo nunca sueño algo así! ¡Adiós! 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 ¡Espera un minuto! ¡Eso no se ve bien! ¡Pero se arregla fácilmente! Voy a poner estos cupcakes aquí. Voy a arreglar esto. ¿Cómo se ve? Hmm... Todavía no estoy satisfecha. ¡Hola, Lily! ¡Eso se ve bien! ¡Oh, no! ¡Mickey! ¡No te sientes! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Eso no sonó bien! ¿Por qué el sofá está blandito? ¡Oh, no! ¡Oh, me senten los cupcakes! ¡Oh! ¡No se ve tan mal! ¡Ups! ¡Pero está bien! ¡Puedo arreglar esto! ¿A dónde va? ¿Ves? ¡Te dije que lo haría! ¡Oh! ¡No te preocupes por mí! ¡Salva los cupcakes! ¡Oh, no! ¡Están lloviendo cupcakes! ¡Oh! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Mickey? ¡Ah! ¡Eso no salió como quería! ¡Lo siento mucho, Lily! Solo trataba de ayudar. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡La fiesta está arruinada! ¡Fue un accidente! ¡Espera! ¡Tengo otra idea! Empezaré con estos moldes para paletas. Colocaré los pedazos de pastel en el molde, creando un efecto de arco iris. Necesito asegurarme de que todos estén bien apretados. ¡Eso se ve bien! Colocaré un palito de paleta. Y ahora lo sumergiré en chocolate derretido. Solo tengo que dejar que el chocolate se asiente. Usaré chocolate para decorarlos. Solo lo rociaré. Y usaré chocolate de diferentes colores. ¡Se ve genial! Haré lo mismo con el chocolate blanco. ¡Mira lo que tengo! ¡Vaya! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Estoy impresionada, Mickey! ¡Wow! ¡Son deliciosos! ¡Mmm! ¡Quiero más! ¡Oye, Penny! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¡Oh! ¡Estos eran mis jeans favoritos! ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Oh! ¡Hola! ¡No, no me interesa! ¡Oh! ¡Pensé que tenía un cliente! ¡Nadie está comprando mis chocolates! ¡Oye, aquí! ¡Oh! ¡Todo el mundo ama el chocolate! ¿Qué estoy haciendo mal? ¡Nunca voy a tener un cachorro! ¿Qué voy a hacer? Bueno, fue un lindo sueño mientras duró. Un aterrizaje un poco accidentado, pero lo logré. ¡Oh! ¡Hola, Lily! ¿Por qué tan triste? ¿Nadie está comprando tus chocolates? ¡He intentado todo! ¡Oh! Tengo una idea. ¡Ven conmigo! ¡Wow! ¿Esto es seguro? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a ese castillo! ¡Bienvenida a mi cocina! ¡Wow! ¡Hay tantos dulces! ¡Esto es genial! ¡Tenemos que hacer un delicioso chocolate! ¡Esto resolverá todos tus problemas! ¡Primero necesitamos este molde! ¡Dibujaré un corazón de chocolate en el molde! ¡Oh, es tan lindo! ¡Dibujaré un poco más! ¡Pero usaré chocolate de diferentes colores! ¡Queremos que también se vea bien! ¡Ahora podemos cubrirlos! ¡Este chocolate morado es tan vibrante! ¡Voy a llenar el molde por completo! ¡Voy a llenar el molde por completo! ¡Luego tenemos que esperar a que se asiente! ¡Ahora podemos desmoldarlo! ¡Y está listo! ¡Es tan lindo! ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Se ve increíble! ¡Ahora ve a venderlo! ¡Esto definitivamente funcionará! ¡Ya abrimos! ¡Yo llegaré primero! ¡Hay suficiente para todos! ¡Eso salió bien! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Podré conseguir a mi perro ahora! ¡Y todo gracias a mi hada madrina! ¡Eres tan lindo y esponjoso! ¡Ah! ¡Espero verme bien! ¡Me alegro de haberme lavado el cabello! ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Me veo perfecta! ¡Como siempre! ¡Soy natural frente a la cámara! ¡Oh! ¡Alex! ¡Se ve lindo! ¡Estoy tan aburrido! ¡Hola, Mickey! ¡Estoy tan nerviosa! ¡Odio que me tomen fotos! ¡Tengo tantas espinillas! ¿Por qué aparecieron justo hoy? ¡Mi turno! ¿Podemos acelerar esto? Tal vez no se vea tan mal. ¿A quién estoy engañando? ¡Se ven horribles! ¿Qué voy a hacer? ¡Por fin! ¡Espera! ¿Me cepillé los dientes? ¡Oh! ¡Odio morderme las uñas! ¡Masticaré este lápiz! ¡Aquí va! ¡Tengo una idea! Necesito morder este borrador. Quiero darle forma. Esto es justo lo que necesito. Ahora necesito mi lápiz labial. Frotaré el borrador en el lápiz labial. Quiero recubrirlo. Ahora puedo aplicarlo en mi cara y cubrir mis espinillas. Esta es una gran idea. Me siento tan linda. Necesito hacer una cosa más antes de mi foto. Arreglar mi cabello. Creo que estoy lista. Hola, estoy aquí para mi foto. Asegúrate de tomar mi mejor ángulo. Estoy bromeando. Me veo bien desde cualquier lado. Vaya, me encanta tu look. Toma asiento. Puedo decir que vamos a hacer buenas fotos. Muévete un poco. Eso es todo. Justo ahí. Dame una gran sonrisa. ¿Así? ¡Perfecto! Estoy tan contenta de que haya podido venir. ¡Oh, hola! Esto es para ti, Mickey. Espero que te guste. ¡Guau! ¡Es hermoso! No puedo esperar para usarlo. Gracias, Lily. Se ve muy bien. Eres la mejor. ¡Qué alivio! Necesito conseguirle un regalo a Mickey. Creo que hay algo ahí. ¡Guau! ¡Soy rica! Oh, tal vez no. ¿Qué puedo conseguir con esto? Es hora de ir de compras. Dios mío. Estos son tan buenos. ¿Qué le gustaría a Mickey? Hola. ¿Te puedo ayudar? Tenemos regalos para todas las edades. Es para mi mejor amiga. Me gusta ese pop-it. Pero es demasiado caro. Ah, un dinosaurio. No, no puedo permitirme eso. No tengo un gran presupuesto. Puedo ver ese. Tal vez pueda ayudarte. Tengo justo lo que necesitas. ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Es perfecto! Dame eso. Y tomaré el dinero también. Eso fue inesperado. ¿Me estás tomando el pelo? Todo está arruinado. No te enfades. ¿Te gustaría un dulce? Me gustan los dulces. Gracias. Al menos esto no me defraudará. Espera. Tengo una idea. Necesito esos ositos de goma y este molde circular. Colocaré los ositos de goma en el molde. Ese es el último. Ahora necesito un poco de resina epoxy transparente. Verteré esto en el molde y cubriré todos los ositos de goma. Justo así. ¡Listo! Ahora esperaré a que se asiente. Ahora puedo sacarlo del molde. Y tengo una pulsera personalizada. Es tan colorida. Y bastante dulce, ¿ah? Estoy lista para la fiesta. ¿Y ahora qué? Es hora de ser creativos. Aquí está el primer desafío. La gota de agua. ¿De verdad? Oh, sí. Diviértanse. Espera. Ya sé qué hacer. Pero depende de un buen comienzo. Y una gota de agua es mi inspiración aquí. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa forma? Mira esta huella. Ah, ahora estábamos hablando. No hay nada como un buen esquema. Así todo queda bonito y en negrita. Como mi personalidad se podría decir. Bien, casi es hora del siguiente paso. Sombreado. ¡Me encanta! Un poco de blanco puede darle vida. ¿Entiendes? Todo terminado. Todo terminado. ¿Lo ves? Parecen mojados. ¡Guau! Muy bonito. Gracias. Realmente se ven mojados. Eso me hace pensar... Sí, soy increíble. Vamos a ver. Que nadie mire el mío todavía. Qué reservado. Vale. ¿Preparada? Supongo. Genial. Parecen totalmente mojados, ¿ves? Déjame tocar uno. ¿Cómo lo has hecho? Se me ha pegado. ¡Oh, no! ¡Caíste! Será mejor que esto no sea permanente. Toma. Entonces, ¿quién gana? Mira mi obra maestra. ¡Guau! Es estupendo. ¿Y la tuya? ¡Tadá! ¿Lo ves? ¡Oh, eso es interesante! ¿Interesante? ¡Letsy gana! ¡Woohoo! ¡Ah! Lo siento, Leo. Pero no tanto. ¿Y ahora qué? Esperaba que me lo preguntaras. Matemáticas. ¡Oh, no! No está mal. En realidad se trata de arte. ¿Lo entienden? ¡Genial! ¡Uf! Bien, adelante. ¿Ah? ¿Tengo un número cinco? Tengo un doce. Mucho más que un cinco. ¡Ja, ja! ¿Te crees graciosa? ¡Uf! ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Será mejor que corras. ¡Qué grosero! Espera un momento. Mi dinosaurio. Ya sé qué dibujar. Y todo gira en torno al número cinco. Bueno, era un número cinco. Ahora es mi pequeño amigo monstruo. Ya ni siquiera se ve el número. Mira a sus patitas. Compensan sus aterradores dientes. Muy buenos para gruñir. Pero no es nada sin algo de color. Y el verde es perfecto. Vaya, tiene buena pinta. Hice que este cinco cobrara vida. ¿Lo ves? ¡Oh! No te acerques a mí. Te partiré en dos. Toma. Aún no está del todo bien. Eh, ya sé. Convirtamos este dos en un ganador número uno. Al final todo saldrá bien. Pero con unas líneas bien hechas. Se convierte en algo diferente. ¿Ya sabes lo que es? Te daré una pista. A él también le gusta rugir. Un pequeño león. Y el mío es pelirrojo. Ardiente, ¿verdad? Y tiene un cuerpo a manillo brillante. No te olvides de las patas. ¡Ya está! ¡Ten mucho miedo! Te comeré. Esa cosita... ¡No da miedo! En fin. ¿Quién es el ganador? Ambos son geniales. ¡El león! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¿Y el dinosaurio? ¡Ganamos los dos! Bien. ¡Es increíble! ¿Listos para otro reto? Usen sus sombreros de pensar. Y preparen sus pinceles. Estamos preparados. Bueno, yo sí. Tengo que ser cuidadoso aquí. Los bordes son difíciles. Y estos labios. Esto va a ser bueno. Soy bueno en esto del realismo. ¡Guau! Realmente se está uniendo. Simplemente hermoso. ¡Vaya! ¡Qué flexible! Como un molino de viento. ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué te parece? Es realmente extraordinario. ¡No me lo puedo creer! Acaba de parpadear. Muy bonito, ¿ah? Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Es que... No, es una ilusión óptica. No me mientas. No, no lo estoy. Esto es un desafío. ¡Lo sé! ¡Guau! Eso fue una locura. Increíble. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Yujú! ¡Oh! Tengo que despertarlo. ¡Oh, cielos! Me quedé dormido. Eso era obvio. Vale. Es la hora de la muñeca Barbie. ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Barbie? ¡Me encanta Barbie! ¿Cómo? Como fuego con Barbies. Vale. Bien. Como quieras. ¿Quieres un bocadillo? Tengo una idea. ¿Qué está dibujando? Ya casi está. ¡No! La peor pesadilla de un artista. ¡Oh! Será mejor que tenga otro aquí. ¿Qué? Esto tampoco. ¿Una espátula? ¿Qué? ¿Pegamento? Creo que puedo trabajar con esto. Espera. Definitivamente puedo usar esto. ¡Oh, sí! Pero primero, pegamento. Y empezamos por el cabello. Y mi Barbie tiene un montón. Una vez aplicado el pegamento, es hora de espolvorear el orégano. ¡Tadá! Tenemos cabello. Pero le vendría bien un poco de brillo. ¿Y qué mejor que el oro? Ahora sí. ¿Qué te parece? A mí me parece un ganador. ¡Vaya! Espera. Mis manos son un desastre. Pero quizás eso sea bueno. En primer lugar, situémonos. Y necesitamos muchos colores. ¡Uy! Entonces solo hay que añadir agua. Y observa cómo se despliega la magia. Vaya, ¿estás viendo esto? ¡Rápido, Barbie, entra! Igual que un viaje a la peluquería. Pero un poco más dulce. Si sabes a lo que me refiero. ¡Wow! Ya sé. ¡Hola, pelo arco iris! ¿No es fabuloso? ¡Qué colorido! ¡Me encanta! Entonces, ¿cuál es mejor? ¿El mío? ¡Oh! Vaya, ese pelo es fantástico. ¿Y la mía? ¡Oh! Todos los colores del arco iris. ¿Todo es su pelo? ¡Wow! Tengo que ir con Lexi. ¡Tú ganas! ¡Uhú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ah, rayos! Pero es bonito. ¡Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos! ¡Oh! Este lugar es gris y monótono. ¿Ah? ¿Qué es eso de ahí? ¡Wow! ¡Un pop-it! Y este color arco iris. Es muy bonito y divertido. ¡Vaya! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Largo de aquí! ¿Pero qué? ¿Qué fue lo que hice? Debo estar soñando. Quiero probar algo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Vaya, tu cabello es precioso. El mío es aburrido. No estés triste. Podemos agregar color a tu vida. Y comenzaremos con tu cabello. Oh, no lo sé. Confía en mí. Todo estará bien. Agregaré este rosa para volverte más radiante. Y tal vez un poco de amarillo por aquí. Listo. Terminé. Dime qué te parece. ¿Ahora tengo un cabello arco iris? ¡Vaya! Me siento mucho más brillante que antes. Pero aún no terminamos. Mira esto. Unos cuantos brillos mágicos. ¡Vaya! ¿Puedes crear cosas? ¡Claro! Y ahora agregaremos más magia a tu cabello. Estas estrellas son justo lo que necesitamos. Y tal vez unas gemas de otros colores. ¡Uh! Adoro estos corazones color ámbar. Ya comienzas a verte más radiante. Estos adornos se ven hermosos en un cabello como el tuyo. ¡Wow! Me siento mucho mejor. Ya no estoy triste. Me alegra oírlo. ¡Oh! Pero mi ropa sigue siendo aburrida. Mmm. Ya veo. Apuesta que también puedo hacer algo al respecto. ¡Wow! ¿Qué me está pasando? No te preocupes. Es magia de unicornio. No te marees. ¡Oh cielos! ¡Mi ropa! Y no es difícil de hacer. Comenzamos con una camiseta clara y plástico. Tendrás que cortar una mariposa en el plástico. Y agregar diferentes colores de pintura al rodillo. Puedes usar los colores que quieras. Pero los arcoiris siempre son divertidos. Hora de pintar. Debes pasarlo por las secciones recortadas. ¡Listo! Solo quita el plástico. ¿No se ve increíble? Vaya. No puedo creer lo fácil que fue. Muchas gracias. Me siento increíble con estos colores. Oh. Pero tus paredes son aburridas. Debo hacer algo al respecto. Hora de redecorar. Y no necesito magia para eso. Sí. Debo asegurarme de pegar la cinta prolijamente. Y agregaré una tira más corta entre estas dos. Quiero crear un patrón de ladrillos. Está quedando muy bien. ¡Mira, unicornio! Oh, qué bonito. No sabía que me veías así. Adorable. Hora de llamar a nuestro confiable rodillo. Haremos filas grandes de diferentes colores. Adoro pintar. Hay algo muy relajante en eso. Parece que es la última. Ya llegamos a la esquina. A eso llamo una pared arcoiris. Ahora se secó. Quitaremos la cinta debajo de la pintura. ¡Uh, esto es divertido! Me gusta el sonido que hace. Listo. Ya quité las pequeñas. Fantástico. Pero terminemos de quitar el resto de la cinta. A trabajar. Mira, Abba. Quité dos al mismo tiempo. Terminé. ¡Wow! Quedó aún mejor de lo que esperaba. Una hermosa pared arcoiris. ¿Qué te parece? Sí, es genial. Excelente. Oh, pero este sofá... Me pregunto si... Tal vez... Esperen. ¡Ya sé qué hacer! Disculpa, cariño, pero tendré que quitarte este asiento. ¡Oh, wow! ¿Cómo hiciste eso? ¿Y a dónde fue el sofá? Solo usé magia de unicornio. Si no te importa, debo usar este globo que tienes. Entra a la bolsa. Pero no sé qué quieres que haga. Ah, es fácil. Solo infla unos globos, por favor. Oh, claro. Puedo hacer eso. Gran trabajo. Sigue inflando y yo seguiré rellenando. Después de todo, necesitaremos varios globos. ¡Mira cuántos son! Vas muy bien. Este globo amarillo es el último. Muy bien. Ahora cerraré la bolsa y abriré esta parte. La aspiradora entra a la perfección. Mira, aspira todo el aire. Ahora que terminé, puedo volver a taparla. Mira, Ava, ya puedo agregarla a las demás bolsas. Ahora tienes un nuevo sofá hecho con globos. ¡Guau! ¿Puedo sentarme en él? Claro. Te acompañaré. Vaya, qué cómodo. Y rebotan mucho. Me encanta. ¿Sabes qué? Este lugar necesita más luz. Solo debo mover este mueble. ¡Vamos! ¿Por qué eres tan pesado? Muy bien. Debo usar todas mis fuerzas. Oh, Ava, puedo usar mi magia para deshacerme de él. ¡Guau! Gracias. Ahora déjame quitar esta cortina. Solo, solo necesito un momento. Eres muy tierna. Déjame ayudarte con eso. Gracias. Estaba atrapada. ¿Qué tal si hacemos algo para que eso no vuelva a ocurrir? Comenzaremos con esta lana. La envolveré alrededor de mi mano. De esta manera. Bien. Cuando tenga suficiente, la quitaré de mis dedos. Y pasaré más lana por el medio. Haré un nudo y tomaré mis tijeras. Quiero cortar las puntas así. Debo asegurarme de cortar todas y dejaré una pequeña cola. ¡Perfecto! Hice un pequeño pompón de lana. Solo debo agregarlo a los otros colores que hice. Deje una cola para poder atarlos a un cordel. Cortaré lo que sobre. Listos para ser usados. ¡Ya está! Hice una cortina nueva para tu ventana. ¿No son bonitos? ¿No te hacen sonreír? Son de diferentes colores y tamaños. Se ven muy bonitas de día. Realmente iluminan el espacio. Me encantan, unicornio. Me alegro mucho, Abba. Oh, pero aún hay más trabajo que hacer por aquí. Supongo que unas bolas de colores podrán ayudarme. Usaré mi confiable pegamento en este paso. Agregaré pegamento y la pegué al asiento. Haré lo mismo con el resto de ellas. Con un patrón arcoíris claro. ¡Tarán! Mira, Abba, te hice un asiento para que no deba sentarte en el suelo. ¡Vaya! ¡Qué cómodo! Gracias, unicornio. Yo te hice este dibujo. ¿Es para mí? ¡Guau! Muchas gracias. Debería colgarlo en esta pared de aquí. O tal vez aquí. Un momento. Tengo una gran idea. Usaré este lienzo y pegamento caliente. Hice una línea en zigzag. Y ahora agregaré lana. Después seguiré con lana de diferentes colores. Como imaginarás, quiero crear un patrón arcoíris. Seguiré hasta cubrir todo el lienzo. Solo un poco más de lana. La obra está lista y podemos colgarla junto a todos tus dibujos. Vaya, casi siento que estoy en un museo. Tantas obras que apreciar. Me hace muy feliz. Me alegro. Hemos arcorizado este lugar. Con la pared arcoíris y el sofá que hicimos. Y por supuesto la pared artística y la cortina. Aunque falta una pared. No estaría bien dejarla así. Hora de la magia de unicornio. Haré un hechizo. Solo un poco más de poder y aquí voy. Ah, ¿eso es todo? Oh, ups. Debería ser bastante más grande que eso. No te preocupes. Puedo arreglarlo. Solo necesito más poder. Claro lo que tú digas. Aquí viene el resto de la magia. Oh, un castillo de muñecas. Siempre quise tener uno. Bueno, pero aún no termino. Tengo un poco más de paciencia. Este hechizo tiene varias etapas. Pero con este último intento debería terminar. Oh, no puede ser. Listo. Eso es lo que quería crear. Pasa. Vaya, hiciste un castillo para mí y es de mi tamaño. Hola. ¿Qué tal tu castillo? Sal un momento. Ya regresé. Y adoro mi castillo. Bueno, eso llamó redecorar una habitación. Claro que sí. Antes era muy apagada y deprimente. Me alegra haber ayudado. Pero aún falta una cosa. Quédate quieta un momento. Vaya, me está creciendo un cuerno. ¿Me convertiré en unicornio? Sí, podrás ser igual a mí. Es un sueño hecho realidad. Seremos hermanas unicornio. Probaré mis poderes mágicos. Uh, mira nada más. Tu primer arcoiris de unicornio. ¡Guau! Sí, no podría haber hecho esto sin ti. Mi trabajo aquí se terminó. Este es el mejor día de mi vida. ¡Oh, se fue! Pero nunca la olvidaré. Adiós. El show está por empezar. ¡Enciéndelo! ¡Ay, la amo! ¡Esta mejor unicornio arcoiris de todos! Muy bien. Hola, amigos. ¿Están listos para empezar a cocinar? Usaremos color rosa. ¡Muestran lo que tienen! ¡Qué bueno que buscamos por toda la casa! ¡Esa luce genial! Ahora el siguiente color es azul. ¿Tienen comida azul que podamos usar? ¡Sí! Sabía que hoy usaríamos azul. ¡Qué bueno que vine preparada! También yo. Muy bien, muy bien. ¿Qué color sigue? ¿Qué tal naranja? ¿Qué tienen que sea naranja? Tenemos mucho de eso. Bocadillos y bebidas. ¡Qué buen trabajo reuniendo todo! ¡Bravo! ¡Qué buena colección de comida arcoiris! Así que ahora haremos la mayor cantidad de comida arcoiris. ¿Ah? ¿Qué le pasa a nuestra comida? ¡Y a nosotras! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde estamos? ¡Míranos! ¡No puede ser! ¡Estamos en la tele con nuestro unicornio favorito! ¡Hola! Espero que estén listas para mi desafío. ¡Oh, por Dios! ¡Tengo antojo de unas tonas! Pero las arcoiris son mucho mejores, ¿no creen? ¡Oh, vaya! Creo que este será nuestro primer desafío. Sé lo que debo hacer. Solo espera. ¿Qué? ¡Siempre me quitas todo! ¡Oh, guau! ¡Ya mezclas la masa! Sí, lo sé. Es porque soy buena para hornear. Vertiré la masa en esta taza. Eso es. Ahora agrego el colorante. Empecemos con azul. Ahora puedo sacarlo de la taza. Apretamos esta bolsa para que se mezcle el color. ¡Genial! Ahora al molde de donas. Pondré masa de diferentes colores. Serán muy bonitas, lo sé. Hice suficiente masa para llenar cada molde. Termino este último con amarillo. ¡Se ven geniales! ¡Y directo al horno! ¡Debo hacer las mías! ¡Qué bueno que tengo suministros! No haré nada desde cero. Eso es aburrido. Y ya tengo pequeñas donas. Así que puedo pintarlas. ¡Qué lindas! No puedo elegir un color favorito. Y también quiero chispas. Este papel servirá. ¡Ay, por Dios! No puedo creer lo lindas que son. Voy a llorar. Probaré una. ¡Ven aquí! ¡Au! Muy bien. Ya se hornearon lo suficiente. Huelen bien y se ven muy coloridas. Ok. Pero no hay donas sin decoraciones. Sacaré una y va directo al glaseado. Y luego un baño en las chispas. ¡Wow! ¡Se ven tan lindas! ¡Mis pequeñas donas arcoiris! ¡Asco! ¡Odio mis donas! ¡Lastimaron mis dientes! ¡Wow! ¡Tus donas se ven increíbles! ¡Estás bajo arresto! ¡Alto! ¿Hueles eso? Sí, huele bien. ¡Alto! ¡Se fue! ¡Hora de escapar! Sé que está por aquí. Su aroma viene de esta mesa. ¡Ups! Creo que me esconderé. Una de ustedes hizo esto, ¿no? Está bien. Lo confieso. Fui yo quien robó todo esto. ¡Será mejor que me lleven! ¿Qué? ¿Tenía oro y todo ese dinero en su bolsillo? ¡Quién haya hecho estas donas es un genio! ¡Oh, Dios! ¡Qué deliciosas! ¡Las mejores que he probado! Oye, ¿qué tienes ahí? ¡Ah, nada! ¡Lo guardaré! Bueno, si tú lo dices... ¡Qué buenas donas, vaya! Sí, me quedaré aquí abajo. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uf! ¿Quién no ama los huevos? Sobre todo el desayuno. Muy bien, hagan unos. ¿Huevos? ¿En serio? ¡Eso es aburrido! Bueno, veamos qué tenemos aquí abajo. ¿En serio? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ok, lo tengo. ¿Se fue? ¿Qué haré en este desafío? ¡Ah, tengo una idea! Pero tomaré suministros. ¿Hola? Sí, quiero una entrega inmediata. ¡Oh, aquí viene! Me encanta esta velocidad. Bien, tengo mis huevos. Ahora, abrirlos. Y separar las yemas de las claras. Vierto las claras en este dispositivo. Ahora, agrego un poco de colorante para alimentos. Mezclo usando este palito de madera. ¡Eso es! ¡Qué bonito color azul! Y ahora pongo esta parte y luego la tapa. Debo asegurarme de que esté bien cerrado para el siguiente paso. Pondré todo esto en una olla de agua. Dejo que hierva para cocinar las claras. Que no serán blancas porque agregué colorante. Vamos a abrirlos y ver cómo quedaron. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Es tan azul! ¡Y el corazón mantuvo su forma! Ahora puedo poner las yemas. Pero también deben cocinarse, así que de vuelta a la olla. ¡Eso basta! ¡Vamos a sacarlos! Muy bien. ¡Sí! ¡Resultó perfecto! Los sacamos de los moldes y los ponemos en un plato. ¡Cuántos colores y formas! Son los huevos arcoiris que ella quería. ¡Guau! ¡Se ven geniales! Espera... ¿Ah? ¡Ven aquí, pájaro! ¡Oye! ¡Mira este pájaro! Ahm... Teníamos que hacer huevos de arcoiris. No traer pájaros. Ahm... ¿Huevos? ¡Oh! No lo entendí bien. Al menos tengo este pajarito. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? ¡Fideos! ¿Quién no ama los fideos, verdad? Pero claro, quiero que sean coloridos. ¡Fideos arcoiris, por favor! ¿Ah? ¡Fideos arcoiris! No sé cómo hacer eso. ¿Qué? ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué yo no? ¡Guau! ¡Salió de la nada! ¡Veamos qué hay! ¿Ah? ¡No hay nada aquí! ¡Está vacío! ¡Ay, tonta! ¡Miren el plato! ¡Ah! ¡El plato! ¡Claro! ¡Sabía que ahí estaba todo! Parece que tenemos fideos instantáneos. Y colorante. Oye, dame eso. Bien, tengo un tazón de agua. Le agrego un poco de color rojo. Muy bien. Eso es suficiente. Y ahora agregar los fideos. Debo revolverlo todo para soltar los fideos y mezclar el color. ¡Mira eso! Los fideos se pusieron rojos. Y van directo al plato con el resto de colores. Huelen bien, ¿no crees? ¿Y ese delicioso aroma? ¡Guau! ¡Asombroso! Oye, no te los comas con las manos. No te muevas. Buscaré cubiertos. ¡Oh, Nutella! ¡Qué rica! ¿Qué es esto? ¡Rompiste mi corazón! ¡No quise hacerlo! ¡Guau! Está un poco loca. ¡Qué cansancio! Se tarda mucho. ¿Cuánto más debo esperar? No, no comas fideos con las manos. Bla, bla. ¡Ya basta! Los fideos son míos. ¿Ah? ¡Oye, alto! ¡Se comen los fideos! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Los tomaré y huiré! ¡Traje tenedores! ¿Ah? ¿Y los fideos? ¡Cree que puede esconderse! ¡Seguiré este fideo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encontraste! ¡No puedo creer que te los comieras todos! ¡Bueno, no todos! ¡Te guardé un poco! ¡A ver, tengo mi nube aquí! ¡Bum! ¡El próximo desafío! ¡Nubes arcoiris! ¡Deliciosas, ¿no? ¡Entonces por qué no empiezan! ¡Nubes arcoiris! ¡Pero no son comida! ¡Tendré que pensar en una idea! ¡Alto! ¡No me extraña que no pueda pensar! ¡Muy bien, dime tu idea! ¡Te va a encantar! ¡Ves! ¡Usaremos una pequeña lámpara de nube! ¿Qué? ¡No es una idea horrible! ¡Bien tú que tienes! ¡Simple! ¡Elegimos la nube que nos guste! ¡La enlazamos y la traemos aquí! ¡Creo que podría funcionar! ¡Muy bien, esa idea gana! ¡Sí! ¡Creo que puedo hacer que funcione! ¡Me pondré el traje adecuado! ¡El casco está en su lugar! ¡Y yo estoy lista para atrapar una nube! ¡Te veo luego! ¡Adiós! ¿Pero qué voy a hacer? ¡Tengo que pensar en algo! ¡Ayúdame, cerebro! ¡Wow! ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¡Y vacío! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡Mira este plato! ¡Un sándwich de waffle! ¡Huele tan bien! ¡Oh! ¡Oh, cierto! ¡Estaba en mi cabeza! ¡Pero un segundo! ¡Sé lo que debo hacer! ¡Vierta un poco de esta masa en diferentes tazones! ¡Mmm! ¡Sabrá genial! ¡Lo sé! ¡Pero falta color! ¡De eso trata el reto! ¡Rojo en este tazón! ¡Y ahora debo mezclarlo bien! ¡También azul, amarillo y morado! ¡Eso es! ¡Mis masas están listas para el siguiente paso! ¡Pondré un poco de masa en la guaflera! ¡Aunque no demasiada porque quiero un waffle de arcoiris! ¡Añado los demás colores también! ¡Hecho! ¡Ahora cocinemos este waffle! ¡Tarán! ¡Mi waffle arcoiris funcionó! ¡Y ahora crema batida! ¡Serán nubes que acompañan al arcoiris! ¡También agrego chispas! ¡Hay mucho color aquí! ¡Me encanta! ¡Ok! ¡Eso basta! ¡Y terminé! ¡Hurra! ¡Creo que es lo más increíble que he hecho! ¡Oh! ¡Volviste de tu cacería de nubes! ¿Cómo te fue? ¡Genial! ¡Mira mi nube! ¡Ey, oye! ¿A dónde fue? ¡Ni modo! ¡Oh, guau! ¿Tú hiciste eso sola? ¡Dame eso! ¡No puedo creer que lo hicieras sin mí! ¡Y que sepa tan bien! ¡Alto! ¡Eso es para... Bueno, puedes comértelo! ¡Buen trabajo a las dos! ¡Rápido! ¡Espero que te guste! ¡Guau! ¡Bien! Bueno, lista! ¡Vaya! ¡Un arcoiris! ¡Genial! ¡Uh! ¡Lindo color! ¡Empezaré con él! Voy a pintar el pincel grande. Y luego el azul. Y verde y amarillo. Y azul claro. Pinto un arcoiris entero por aquí. Y ahora voy a pintar. ¡Oh, sí! ¡Funciona! ¡Mira qué arcoiris! ¡Perfecto! ¡Terminé! ¡Amo los arcoiris! ¡Porque es difícil hacerlos! ¡Muchos colores! ¿Cómo terminaste ya? ¡Como sea! ¡Piensa que es genial! ¡Espera! ¡Es su secreto! ¡Dame! ¡Oye, qué rayos! ¡Es mío! ¡Consigue uno! ¡Deja de sabotear la drona de pinceles! ¡Ay, no! ¡Muy alto! ¡Qué ocurre! ¡Hace algo mágico! ¡Guau! ¡Es una bola disco! ¡Mira esos destellos! ¡A bailar! ¡Guau! ¡Lindos trucos de arcoiris! ¡Estos unicornios decidieron casarse hoy! ¡Te amo! ¡Oh, Dios! ¡Es tan magnífico! ¡Si nadie se opone, cambien sus anillos! ¡El anillo! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Pensé que lo puse en mi bolsillo! ¡Oye! ¡Tengo una emergencia! ¡No tengo anillo! ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡El anillo! ¡Espera! ¡Ya vuelvo! ¡La boda de mis sueños se está arruinando! ¡Tiene que haber algo que pueda hacer! ¡Mi collar! ¡Un segundo! Tengo mis cuentas y plancha para el cabello. Deslizo papel en la parte caliente. ¡Estupendo! Formo un arcoiris. Y aprieto las cuentas. ¡Bien! Comienzan a derretirse. ¡Genial! Derretidas y planas. Enrollo como anillos. ¿Se ven bien? Ahora mis dedos. ¡Genial! ¡Va muy bien! ¡Cada uno ajusta perfecto! ¡Soy una genio! ¡Salvemos la boda! ¡Psst! ¡Aquí tienes! ¡Sí! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Un arcoiris! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Listo con tu anillo! ¡Ten! ¡Lo pondré! ¡Dije que no te fallaría! ¡Muy bien! ¡Están casados! ¡Wow! ¡La fiesta y el DJ son increíbles! ¡Ah! ¡Qué hermoso día! ¡El sol es brillante y cálido! ¡Será grandioso! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Son palomitas de maíz! ¡Huele bien! ¡Rápido! ¡Este clima es una pesadilla! ¡Lo peor! ¡Este día es malísimo! ¡Ah! ¡Estoy furiosa! ¡Vaya! ¡Cálmate! ¡Derramaste mis palomitas! ¡Oye! ¡Toma algo de esto! ¡Wow! ¡Bien! ¡Mmm! ¿Qué puedo hacer? ¡Ya sé! ¡Usaré mi don médico para verte! ¡Bromeas! ¡No eres una doctora! ¡Tú no puedes ayudarme! ¡Me siento triste! ¡Uh! ¡Un corazón triste! ¡Qué mal! ¡Te animaré! ¡Woohoo! ¡Sé feliz! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Dulces! Espera. Creo que tengo un buen plan. Unos granos de palomitas de maíz. ¡Eso basta! Y unos dulces también. Ahora tapo y encenderlo. ¡Uh! ¡El caramelo se derrite y los granos revientan! Ok. Echaré un vistazo. Son palomitas coloridas y animarían a cualquiera. ¡Oye! ¡Mira! Te hice unas palomitas especiales. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? Huele increíble. Bien. Comeré una. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Un arcoiris en mi boca! ¡Mi corazón se siente mejor! ¡Uh! Sabía que funcionaría. ¡Estoy feliz! ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios por la competencia! ¡Oye! ¡Se acaba el tiempo! ¡Siguiente! ¡Ven aquí! ¡Tú puedes! ¡Ánimo! ¡Buena suerte! Bueno, estoy lista. ¡Adelante! ¡Bien! ¡A bailar! ¡No me congelo ni me equivoco! ¡Muy bien! ¡No me congelo ni me equivoco! ¡Eres buena! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Uh! ¡Espero que le gustara! ¡Ok! ¡Gran trabajo! ¡Llegaste a la final! ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Lo hice! ¡Lo hiciste! ¡Sabía que podías! ¡Gracias! ¡Aquí voy! ¡Ve! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Mira este paso! ¡Y este! ¡Sí! ¡Gran final! ¡Y tarán! ¡Uh! ¡Eso no fue genial! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Vete! ¡No lo logró! ¡Ay no! ¡Ey! ¡Ey! ¡No llores! ¡Estuviste genial! ¡Sí! ¡Pero bailo mal! ¡No! ¡Silencio! ¡Intentemos de nuevo! ¡Te haré un ajuste! ¡Oye! ¡Muy bien! Creo que mejoró. ¡Pero me vestiste igual que tú! ¡Cierto! ¡Sólo una cosa más! ¡Haré algo con tu cabello! ¡Oh! ¡Entiendo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Adelante! Comienzo con tinta azul. Y ahora voy a pasarla por las puntas del cabello. ¡Guau! ¡Queda genial! ¡Eres increíble! ¡Muy lindo! ¡El cabello arcoiris es muy fácil de hacer! ¡Ok! ¡Lista para reintentarlo con mi nuevo look! ¡Oh vaya! ¡Mírala! ¡Es genial bailando! ¡Y amo su look! ¡Bien! ¡Vas a la siguiente ronda! ¡Sí! ¡Estoy tan feliz! ¡Muchas gracias! ¡Ay Dios! ¡Mírase allá! ¡Ahí viene! ¡Mírase aquí! ¡Hola! ¡Apenas me miro! ¡Mírase acá! ¡No! ¡Bien! Bueno, tengo una idea. ¡Oye, ven aquí. ¡Escucha! ¡Oh vaya! ¡Sí! ¡Probemos! ¡Lista! Bien, toma un molde de corazón de plástico. Y ahora rellenarlo con color rojo. Después, este rosa encima del rojo. ¡Luce bien! Bien, pondré amarillo. Vuelvo al rosa claro. Creo que usaré azul ahora. ¡Me encanta! Otra capa y este verde esmeralda. Bien, molde lleno. Ahora que se asiente. Ok, un plato para voltear esto. Y sacarlo del molde. ¡Mira qué capas! ¡Es hermoso! Bueno, lo tengo. Estoy nerviosa, pero allá voy. Bueno, tengo que ser valiente. ¡Qué nervios! No, no huyas. Oye, te hice esto. ¡Guau! Un corazón tan bien. ¡Es increíble! ¡Uh! ¡Me alegra que esto funcionara! Oye, ¿cómo estás? ¡Guau! ¡Tu cabello! ¡Me encanta lo que hiciste! ¿Ah? ¿Qué hace ella? ¡Mira! ¡Mi patineta nueva! ¿Qué rayos? Le pon atención a ella en vez de a mí. Haré magia de unicornio. Sí, gracias. La decoré con... ¡Vaya! ¿Qué le pasó? Sí, funcionó. Ya no está impresionado. Vaya, fue ella. Es la guerra. La enseñaré. Haré que se vea mucho mejor que antes. Primero el rojo, pero ese no será el único. Sí, se ve genial. Pero le falta. Crema de afeitar. ¡Será muy bueno! Así está bien. Algo de pintura negra. Todo cubierto de negro. Bien, enjuaguemos. El agua quitará todo. ¡Listo! Está limpia. ¡Mi tabla lista! Oye, mírala ahora. Vaya. ¿Cómo hiciste eso? Adiós. Está genial. Tienes que enseñarme. ¡Oh! Tranquila. ¡Sí! ¡Soy la gran campeona! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Mi paleta! ¡Ups! ¡Espera! Se fue por aquí, ¿cierto? No la siento. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ups! Lo siento. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¡No es bueno! Ten tu paleta, Liam. ¿Le creció una barba? No puedo comerlo. Es cierto. Pero puedo arreglarla. ¿Ves? No, olvídalo. ¿Liam? Vamos. Espera. Me siento la peor amiga. Comeré un bocadillo. ¡Claro! Corta una manzana así. Sumerge en yogur. Y pon chispas de colores. Déjalas reposar y listas. ¡Oh, Liam! ¡Oh, Liam! Tengo una paleta para... ¡Oh! 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 ¡Oh, no olviden esto! ¡Oh, sí! ¡Come una conmigo! Es más grande que mi dulce y más jugosa. ¡Qué buena idea! Son fantásticas. ¡Wow! ¡Mira esta cocina! ¡Acéptate! ¡Gran idea! ¡Hazlo! ¡Genial! Le daré un retoque. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum! ¡Eso fue increíble! ¡Ve una almohada blanca! ¡Mejor! ¿Qué más pintamos? ¡Será épico! ¡Sí! Todo puede ser bonito. ¡Y los Puppets! ¿Qué tal si... ¡Sombrero arcoiris! ¡Genial! ¡Wow! Ahora es mi turno. ¡Siempre quise cabello arcoiris! ¿Y estos panqueques? ¿Está rota? ¡Déjame a mí! ¡A la cazam! ¡Nada! ¡Sí! ¡Se agotaron las baterías! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mis bolígrafos! ¡Pintaremos los panqueques! ¡Ah! ¡Olvídalo! Tengo algo comestible. Solo pon colorante. ¡Vean ese rojo! ¡A la sartén! ¡Un arcoiris completo! ¡Tarán! ¿Quién quiere magia? ¿Oíste eso? ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien me hizo el desayuno? ¡Es lo más genial que vi! ¡Dormiré más seguido! ¡La fiesta está lista! ¡Faltan los invitados! ¡Sí! ¿Quieres un dulce mientras? ¿Sólo amarillo? ¡Es una fiesta verde, Emma! ¿Lo ves? ¡Ahora tiene más sentido! ¿Prefieres el verde? ¡No! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Acepto el reto! ¿Seguro? ¡Quita el tazón! ¡No es justo! ¡El amarillo apesta! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Rayos! Bueno, de vuelta al principio. A menos que... ¡Lo tengo! Combinamos colores. Derrite los dulces verdes. Y agrega crema. Luego sirve en vasos inclinados. Cuidado, no llenes mucho. Pon el siguiente color. ¡Enfríalos y sírvelos! ¡Genial! ¿Alguien quiere algo dulce? Vasitos de lima y limón. ¡Disfrútenlos! Son sólidos. ¡Cómelos así! ¡Viene la cuchara! ¡A festejar! ¡Quiero un poco de pan! ¡A tostar! Mientras tanto, corto la mantequilla. ¡Oh, bueno! ¿Listos? ¡Perfectamente tostados! ¡Mantequilla! ¡Usaré mucho! ¿Por qué no sale del cuchillo? ¿Hola? ¿Quieres salir? ¡Es imposible! ¡Sal de ahí! ¿Tranquila? ¡No más señorita buena! ¡Vamos! ¿Ema? ¿Qué sucede? ¡Basta de juegos! ¡Y corte! ¡Listo! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sigue pegada! ¡Otra! ¿Otra manzana? ¡Asombroso! ¡Piwi naranja! ¿Será ensalada de frutas? ¿Por qué salen rebanadas frescas? ¡Una más! ¿En serio? ¿Qué le pasa? ¡Tengo una idea! Envuelve el filo en papel de cera y no más pegostes. ¡Rebanadas listas! Tomaré un buen envase. Ponla al pan y luego espárselo. ¡Salud! Y agreguen harina. ¿Preguntas? ¡Arriba niños! ¡Sí señor! Muy bien. Pongan atención. ¿Ven esto? ¡Háganlo! ¡A trabajar! Muy bien. ¡Vamos! Esperen. ¿Qué seguía? Yo no sigo recetas. Puso lo que me llegue al corazón. ¿Qué haces? ¡Sin trampas! ¡Como sea! Puedo echar un vistazo. ¡Ay no! ¡Su paso! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Nadie vio eso? Me lo quedaré. ¿Qué puede que lo use? Primero, apilo comida. Y atravieso con el vaso. ¡Síguelo divertido! Pasa por huevo. ¡Y harina! Un poco más. ¡A freír! ¡Oigan eso! Córtalo y tendrás una buena carne y queso. ¡Y salsa, claro! ¡Oiga, profesor! ¡Ya! ¡Y tiempo! ¿Pero qué es eso? ¡Belísimo! ¡Increíble! ¡Lo sé! ¡Soy gran cocinera! ¿Cómo vas, Liam? ¿Qué? La aproximaré dos. ¿Dónde está eso? Amo pintar. Es tan relajante y maravilloso. Ahora este color rosa. Es bonito. ¡Oh! Tengo un mensaje. Veamos. ¡Uuuh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! Ok. Buscaré algo apropiado. ¡Ups! ¡Pincel! Muy bien, guardarropa. ¿Qué tienes? ¡Oh! Esto no está bien. No tengo nada colorido. Bueno, ¿qué hago? Quiero ser como un arcoiris. ¡Oh! Espera. Mis pinturas son súper coloridas. Haré algo con ellas. ¡Soy un genio! Bien. Hora de un arcoiris. Tomaré pinturas y pinceles. Haré ambos colores a la vez. Pondré colores en mis ojos. Voy a cambiarlos en la parte de abajo. Luce genial. Pero es una fiesta arcoiris. Falta color. Usaré un pincel más grande para esto. Con estos colores, estoy lista para seguir. ¡Aquí vamos! ¡Bien! Sigue esta máscara verde. ¡Muy divertida! Cuido que el color quede en mis pestañas. ¡Ya sé! Un poco de color de cejas. ¡Naranja! Debo darles forma. Se empieza a ver genial. Aquí vamos. Solo un poco más. ¡Listo! Y ahora algo más. ¡Ay, Dios! Estas pecas azules son tan hermosas. Ojalá pudiera tenerlas siempre. Bien. Terminé con mi maquillaje arcoiris. ¿Y eso? ¿Cuántas luces? ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! Tu maquillaje es increíble. ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! El agua está caliente. Así que tomaré mi sopa. ¡Ah! Lo esperé todo el día. ¡Mmm! Bueno y reconfortante. Veamos qué hay en televisión. ¡Mmm! Otra cosa. ¡Hola a todos! Conozcan mi nuevo hogar. ¡Vengan! Mi sala de fiestas. Tiene DJ las 24 horas. ¡Oh! Un DJ. Seguro es divertido. ¡Oh! ¡Oh! Mi televisor falla de nuevo. ¡Vamos! Y esta es mi oficina con mi nueva computadora. ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero. ¡Rayos! Debo dejar de ver esto. Ojalá mi vida fuera así de genial. Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa. Quiero bombas de baño que hagan burbujas. Solo puedo frotarme con la esponja. ¡Oh! ¡Rayos! Y ahora se cayó el jabón. Muy bien. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño. ¡Espera! ¡Espera! Creo que tengo una gran idea. Toma un tazón vacío y luego un poco de bicarbonato. Vierto al tazón. Eso basta. Y ahora un poco de ácido cítrico. Y aceite de coco. ¡Mmm! ¡Huele bien! Ahora a mezclar todo. Este polvo se desmorona un poco. ¡Aquí vamos! Tengo mi tazón grande y otros pequeños. También colorante, porque quiero que sean bonitos. ¡Uf! Es difícil mezclar. Tengo que seguir. ¡Una bandeja de silicona! Tampoco olvido mi gran tazón blanco, que usaré en su molde. Recogeré el polvo con esta cuchara. Bien. Agrega un poco de los colores. Y luego cubro con más polvo blanco. ¡Muy bien! Y ahora un poco más. Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico. ¡Ahora lo saco del molde! ¡Bien! Mi bomba de baño de nubes está lista. Y es aún mejor, porque la hice yo. ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! ¡Oye! ¿Qué rayos? ¿Dónde estás? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Voy en camino! ¡Ay, no! ¡Cuánto color! Yo voy de blanco. No van a dejarme entrar. ¡Ups! Esto es malo. ¡Espera! ¿Eres tú? ¡Oye! ¿Me ves? ¡Debo hacer algo pronto! ¿Puedo esconderme? ¡Oh! ¿El bote de basura? Es lo peor. Pero es todo lo que tengo. ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Directo al basurero! ¡Ah! ¿Me equivoqué? ¡Oh! Estuvo cerca. Casi me atrapa. ¡Ah! ¡Es tan asqueroso! ¡Au! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Mi carrera artística se acabó! ¿Ah? ¿Qué hay aquí? ¡Vaya! ¡Es brillo! Bien. Tengo un plato y ahora abierto brillo en él. Este rojo es tan bonito. Haré una línea de eso. Ahora, brillo dorado. Pondré todo. ¡Uh! El verde es genial. Y luego lo demás. Presiono mi mano allí. Oye, mira eso. Es muy brillante. Muy bien, salgamos de aquí. Sí. Y mis manos. Bien. Gafas divertidas para este look. ¡Vamos a la fiesta! Aunque ya voy tarde. Bebé, siento mucho haber tardado tanto. No puedo creer que tuviera que esperarte. Sí, pero mira mi camisa. La hice yo. Espera, ¿fuiste tú? Vaya, quedó genial. Oye, listos para la fiesta. Hmm, déjenme verlos a los dos. Ok, lucen bien. Estoy ansiosa por ver lo que hicieron los concursantes. Allí está la primera con su plato. Bien, veamos lo que has preparado. Ya hice mi postre favorito. ¡Plátano frutado palusa! Ah, ¿qué rayos es eso? Como ven, me concentro especialmente en mi emplatado. Quería balance con la forma de la comida. Ah, solo es fruta y dulces. Tanto calificación. Ah, disculpa. ¿Me están tomando el pelo? Muy bien. Siguiente, por favor. Hola, aquí vengo con mi plato. Un placer conocerlas. Bueno, comencé mi vocación en mi juventud. Oh, bien, mi plato. Claro, aquí está. Un malvavisco con salsa de caramelo. ¿Qué? Apenas lo veo desde aquí. Es muy pequeño. Ay, todavía habla de eso. ¿Es agotado? ¿Qué? ¿Ese es mi puntaje? Oh. Esto se volvió un concurso desalentador. Calma, estoy bien, pero tal vez no entendieron mi plato. Hola, vine para el concurso. ¿Un niño? ¿En serio? ¿Competimos contra un niño? Ok, bueno, aquí está mi plato. ¡Guau, es un pastel de arcoiris! ¡Es tan impresionante! El glaseado arcoiris es fácil de hacer. Presiona los colores sobre una envoltura de plástico. La cantidad de colores que quieras, claro. Eso es. Termino con un lindo morado. Ahora enrollo con la envoltura de plástico. Que quede apretado, pero no para que se mezcle. Luego, uso tijeras para cortar un extremo. Listo para poner en la manga pastelera. Bien, es momento de la decoración. Con glaseado arcoiris. Sí, funcionó. Amo lo bonito que se ve el borde. Un poco más y listo. Borde hecho. Ahora agrego al centro. Porque es un concurso, quiero que todo sea colorido. ¡Tarán! Aquí está mi pastel. ¿Les gusta? ¿Cómo pudo haber creado esto? ¡Absurdo! ¡Toma tu puntuación! ¡Corra! ¿Qué? ¿Es una broma? ¿Cómo es posible? Ok, pondré un poco de este color. ¡Se distrajo! ¡Ahora! Esta manzana luce bien. Debe ser dulce y jugosa. ¿Pero qué? ¿Tiene la manzana? ¡Me atrapó! Bueno, estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Podría arreglar mis uñas. ¡Por fin! ¡Algo pasa! ¡Mira esa luz! ¡Esto es obra de alienígenas! ¡Qué emoción! ¡Increíble! Ya quiero ver qué sucede. Esperen, ¿sin manos? Vamos, no es justo. Yo puedo usar una y es perfecto. A dibujar a mi amigo verde. Es la cabeza. Y ahora el cuerpo. No está completo sin brazos. Dos, claro. Y sus piernas pegajosas. Pondré más detalles. Los típicos ojos negros y grandes. Y nariz y boca. ¡Hora de bailar! ¡Hace que parezca tan fácil con su mano! ¡Oh, cielos! ¡Un alien de verdad junto a mí! Hace algo con mi plato y el marcador. Veamos qué hizo. Parece que dibujó un alienígena. ¡Oiga, señor alien! ¡Mira lo que hice! ¿Lo ve? Puedo hacerlo bailar con el agua. Tiene buenos movimientos, ¿verdad? ¿Le gusta? Apuesto a que sí. ¡Sí! ¡Le encanta! ¡Vaya, es un gran pastel espacial! ¡Guau! ¡Lo dejó en mi mesa! ¡Me lo regaló! ¡Tenga, tome esto! ¡Es el mejor pastel jamás! ¡Oh, ¿y yo qué recibo? Nada, supongo. Aparte de este garabato en mi plato. Oye, ¿qué hay del mío? ¿También lo quieres? ¡Lo cambio por un pastel! ¿No? ¿Por qué? ¡Tú lo dibujaste! ¡Es increíble! ¡Mmm, esta luce genial! ¡Voy a probarlo! ¡Mmm! ¡Mmm, qué pastel espacial tan bueno! Me alegra haber ganado esto. Adoro estos dulces. Muy frutales. En mi opinión, los sabores tropicales son los mejores. Un momento. ¡Tengo una idea! Pondré varios dulces. Son bonitos y coloridos. Amo los rosados. A organizarlos. Azul es primero. Y sigue el rosa. Ok, ya están listos para la magia. ¡Funcionó! Se volvieron un pop-it, como esperaba. ¡A jugar! Oye, concéntrate. ¿Qué haces? Deberíamos estar pintando. Ah, cierto. Lo olvidé. El pop-it me distrajo. ¡Sí! Podré usar mis manos. ¡Y ambas! ¡Ja! Es mi oportunidad. Permíteme esto. Lo usaré para mi obra. Comenzaré con esta pintura. Ok, pinto el interior del pop-it con el pincel. Ya quiero ver cómo queda al final. Genial. Repito con la fila naranja del pop-it. Terminé. Hora de la verdad. Tendré que darle la vuelta. Y ahora a jugar. Rojo, rojo. Tal vez el azul de aquí. Rayos. Miren cómo usa las dos manos. Esperen. Ya sé qué hacer. Vamos, nariz. Serás mi pincel. La pintura está fría. Pondré puntos de pintura con mi nariz. Esto va bien. Cambiaré el color. ¡Mira! Hice un pop-it con mi nariz. ¡Sí! Yo también hice uno. Me quedó genial, ¿no? Mira cuán perfectos son mis puntos. Mejores que los tuyos. ¡Guau! Más magia. Galletas de pop-it. Con permiso. ¡Oh, guau! Son muy, muy sabrosas. ¿Se ven bien? Yo también las probaré. ¡Guau! ¿Ves lo mismo que yo? Ah, esta vez tenemos cajas. Tomaré esta. ¡Vaya! Mira lo que tengo. Pintura en aerosol. Me pregunto qué habrá en la mía. Sacudir no ayuda. ¡Guau! Tiene lápices de colores. ¡Me encantan! ¡Uh! Mira. Otra caja pequeña. ¿Qué crees que tenga? Voy a averiguarlo. ¡Ah! No es lo que esperaba. Un ojo de gomita. ¡Qué apretujable! Voy a comerlo. Tengo mucha hambre. ¡Mmm! Delicioso. Y masticable. ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Qué gran golosina! Quisiera más. ¡Oye, mira! Las dos podemos usar manos. Muy bien. Tengo mis guantes y mucha creatividad. Comenzaré con azul y pondré un poco al medio. El vaso sería mi guía para el color blanco. ¡Listo! Un círculo azul perfecto. Ahora un plato. Lo apoyaré boca abajo. Sigue la pintura negra. Ok. Algo de negro al medio para la pupila. Porque es un ojo. Lápices, listos. Mano, lista. Aquí voy. Dibujaré un ojo con mi mano. Hasta ahora todo perfecto. Creo que terminé. ¡Tarán! Mi carita feliz está lista. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué? ¿Este ojo? ¿No quedó fantástico? ¡Increíble! La magia volvió mi dibujo en una gomita. ¡Es un ojo enorme! ¡Vaya! ¿Pero cómo? ¡Es gigante! ¿Me das? Ah, olvídalo. Es mío. Si me disculpas, tengo un ojo que comer. ¡Ah, rayos! Lo merezco por no compartir mi pastel. ¡Guau! ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Otro más? ¡No paran! ¡Ja! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! ¿Qué ocurre? Otra vez la magia. ¡Mira! Un cono de helado. ¡Qué bonito! Y se ve sabroso. ¿Y si era un helado real? ¡Uh! Yo también. Oye, déjame ver. Será divertido. ¡Ah! ¿Otra vez sin manos? ¡Eso apesta! Muy bien. Tengo una mano y mi pincel. Lista para la pintura. Empezaré con el rojo. A pintar helado, helado. Me divertiré. Pondré diferentes puntos a mi dibujo. Tengo rojo, amarillo, azul y mucho blanco. Echo agua y mezclo. ¡Ah! Miren cómo pinta. Será mejor que empiece. Pues tendré que usar la boca. Sé que puedo hacerlo. Ok. Pondré puntos al papel. Un poco de este color. Y tal vez otro poco de este. ¡Ay no! ¡Está quedando horrible! Bueno, pues esta es mi obra. ¡Tarán! Es colorida. Eso es algo, ¿cierto? Yo también terminé mi cono. ¿Lo ves? La técnica que usé fue genial. ¡Me encanta! ¡Guau! Es un helado de verdad. Justo lo que quería. Se parece al helado que pinté. A probarlo. Espero sea bueno. ¡Lo es! Muy bueno. Seguro que también querrías uno. ¿Qué recibiremos esta vez? ¡Qué emoción! ¡Uh, vaya! ¡Mira! ¡Una ranita! Mira cómo salta y hace ruidos de rana. Bueno, estoy lista para crear anfibios artísticos. ¡Guau! Yo también. Amo los sapos y ranas. Papel listo. Sí, dos manos. Y tú tienes una. Tendré que usar este marcador de punta fina. Comenzaré con dos mitades de corazón, como estas. Y las conectaré abajo. Después haré un arco arriba. Miren sus dedos. Son adorables. Ya dibujé los ojos. Solo falta colorearla. Debo usar verde, claro. Una rana respetable. ¡Ja! Yo puedo usar las dos manos. Y las aprovecharé. Será el doble de rápido porque, bueno, dos manos. Luce genial. ¡Qué gran estrategia! No mentía cuando hablaba de los ceros. Son muy bonitos. Muy bien. Líneas listas. Hora de pintarla. Sí que voy rápido. Aunque no es tan prolijo. Debo ir más rápido. ¡Guau! ¡Perdí el control! ¿Pero qué? ¿Cómo hiciste un incendio? Ups. Bueno, creo que ya terminé mi dibujo. Lo pinté demasiado rápido. Bueno, mi dibujo no se incendió. Aquí está. ¿No es bonita? Oh, ¿qué es eso? Una rana de gomita. Debió caer de mi increíble dibujo. Va a sacudirlo. Más, 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 más. ¡Guau! Miren cuántas ranitas. ¡Uh, vaya! Huelen muy bien. A melón. Voy a probarla. Ya no puedo esperar. ¡Mmm, delicioso! Amo las ranas de gomita. ¡Guau! ¿Qué haces? ¿No deberías calmarte? No, me gustan mucho como para calmarme. ¿Qué será lo primero del desafío? Giremos la rueda y descubrámoslo. ¡Qué emocionante! La rueda finalmente eligió un tema. ¡Vaya! ¡Miau! ¡Nos encantan los gatos! ¡Son tan lindos! ¡Tan lindos! ¡Y suaves también! ¿Chicas? Estamos dibujando, ¿recuerdan? ¡Oh, ok! ¿Hago a mi gato atigrado? Creo que eso haré. No te muevas así, pequeño. ¿Es esto siquiera exacto? No, no lo creo. De eso estaba hablando. Mediré su cabeza y todo el cuerpo. Quiero proporciones correctas. Aún no está bien. Esto puede funcionar. Tomaré una pizca de pelo. ¡Eso basta! ¡Menos mal que llevo anteojos! Voy a revisar mis cálculos. Sí, eso pensaba. ¿Ah? ¿Qué está haciendo Luna? ¡Ya están los resultados! ¡Es lo que sospeché todo el tiempo! ¡A ponerme artística! ¡Adiós, ropa de ciencia! ¡Y... ¡vamos! ¡Yo dibujaré al mejor gato! ¡Muéstrenme lo que tienen, chicas! ¿Ya se acabó el tiempo? ¡Aquí está mi gato atigrado! Al menos es algo. No te sientas mal. ¿No es lindo? ¡Muy bien, Ashley! ¡Guau! ¡Es realmente bueno! ¡Mira! Te enseñaré cómo hacerlo. Empieza con la palabra gato en inglés. Luego dibuja sobre las letras. Un círculo para su cabeza, orejitas y claro, bigotes. Luego su cola, barriga y patitas. También puedes poner detalles coloridos. Como esta naranja para sus orejas y mejillas. ¡No olvides su carita! ¡Claro! Haré un gatito gris. Tendré que pintar todo su cuerpo. Hasta la punta de sus patas. Y algunas rayas se verían bien. Usaré un gris más oscuro. ¡Y creo que terminé! ¡Genial, ¿no? Se parecen un poco, ¿no crees? ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Qué buenas chicas! ¡Muy bien! ¡Hora de otra vuelta! ¡Hora de otra vuelta! ¿En qué creen que pare? ¡Los corazones son nuestros favoritos! ¡Y tenemos un buen modelo! ¿Estás lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Es tan guapo! ¡Es el que tiene mi corazón! ¡Y es tan lindo! ¡Oh! ¡Esa es mi gris! ¿Tú, gris? ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Ay! Parece que están peleando. Bueno, esto es incómodo. ¡El es mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Oigan! ¡No peleen, chicas! ¡Aléjate de mi gris! ¡No! ¡Tú, aléjate! ¡Oigan! ¡No me dejan otra opción! ¡Y... ¡Oh! ¡La magia de unicornio resolverá esto! ¡Porque puede hacer casi cualquier cosa! ¡Ya no es tan guapo! ¡Lo siento mucho, chicas! ¡Es mío! ¿Ah? ¿Siempre lució así? ¿En qué estaba pensando? ¡Su sonrisa se ve diferente! Odio juzgar. Aún tenemos que girar la rueda. ¡Oh! ¡Cierto! Oye, Luna. ¿Esa es gris? ¿Dónde? Solo veo espacio vacío. ¡Qué tonta! Solo me llevaré esto. No lo veo. ¿Dónde? ¡Mis marcadores desaparecieron! ¡Ay, no! ¡Ashley! ¿Tú los tomaste? No, no tengo idea. ¿Sospechará de mí? Bueno, eso no fue muy amable. ¡Hora de un poco más de magia de unicornio! Intenta robar sus cosas ahora. ¡Ayuda! ¿Así está congelada? ¡Oh! ¡Estos son míos! ¡Muchas gracias! ¡A trabajar! Dibujamos corazones, ¿verdad? Para hacer un corazón perfecto, enciérralo en un rectángulo así. Y agrega rayas con una regla. Desde arriba hasta abajo. Luego, haz líneas curvas al corazón. No hace falta una regla para esto. Usa diferentes colores. Rellena esta raya con naranja. Luego, verde y rojo. Voy a delinear el corazón para que sea más oscuro. Usaré un lápiz. Eso debería quedar bien. Ahora que ambos lados coincidan. Un toque de sombreado. Y blanco para un efecto de brillo. Y añado un marco. ¡Listo! ¡Quedó genial! Mi corazón está listo y en 3D. Ok. Ok. Y descongélate. ¡Pero no dibujé nada! Lección aprendida, supongo. Mira mi dibujo. ¿Te gusta? ¡Oh, vaya! Se ve increíble, Luna. ¡Es asombroso! ¡Ajá! Lamento haberte robado. Está bien, olvídalo. ¿Es para mí? ¡Gracias! ¡Oh! Así está mucho mejor. Mientras yo tenga a Cris. Hagámoslo. Hagamos girar la rueda. ¿En qué se detendrá? ¿Un arco iris? ¡Oh! ¡No puedo esperar! ¡Vaya! ¿De dónde vino eso? ¡Hay tantos pop-its! ¡Wow! ¡Zara, mira esto! ¡Vaya! Tienes tanta suerte. ¿Eso es todo? ¿Todo lo que obtengo es una campana? Ok, supongo que debería hacerla sonar. No puede ser. ¡Un unicornio bailando! ¡Me encanta! ¡Gracias, señor unicornio! ¡Adiós! ¡Cereales de unicornio! ¡Delicioso! ¡Eso se ve bien! ¡Empecemos! ¡Wow! ¡Nunca había visto tantos pop-its! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Nunca terminan! ¡Hay más! ¿Estás viendo esto? ¡Se volvió a llenar! ¡Me pregunto cuánto tiempo llevará a ser estallar todos estos! ¡Eso es asombroso! ¡Bien! ¡Mi turno! Por suerte siempre tengo un cuenco y un vaso de leche conmigo. ¡Aquí va! ¡Es tan colorido! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Inmaculada! ¡Ah! ¿Mindy? ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Estaré contigo en un minuto! ¡Avísame si necesitas ayuda! ¿La giramos juntas? ¡Oh! ¡Azul! ¡Mira! ¡Un anillo! ¡Y yo tengo un refresco! ¡Me lo voy a probar! ¡Me queda perfecto! ¡Por fin encontré a mi verdadero amor! ¿Puedo pedir tu mano en matrimonio? ¡Oh, tú! ¡Gracias, mi amor! ¡Es mío! ¡Oye, suéltalo! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Basta! ¡Nos vemos! ¡Eso fue raro! ¡Y se llevó mi anillo! ¡Fue un poco divertido! ¡Ok! Voy a probar mi refresco. ¡Esto será tan bueno! ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Es tan azul! Creo que necesita un ingrediente extra. ¡Una pequeña dosis de polvo mágico! Adentro vas. ¡Bah! ¡Lo usaré todo! ¡Ah! ¡Necesito un popote! ¡Lo voy a mezclar! ¡Está funcionando! ¡Es tan lindo! ¡Delicioso! ¿Ah? ¿Mindy? ¡No puedo creer que se haya llevado mi anillo! ¡Estoy tan molesta! ¡Tengo un popote extra! ¡Pondré el refresco en el medio! ¡Mindy, pruébalo! ¿En serio? ¡Wow! ¡Es muy rico! ¿Tú o yo? ¡Yo! Espero que sea algo bonito. ¡Es rojo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Brum! ¡Brum! ¡Hay algo más! ¡Esto se ve muy divertido! ¡Me pregunto qué hace este botón! ¡Wow! ¡Míralo ir! ¡Uh! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Eso no es bueno! ¡Voy a probar un poco de dulces! ¡Son tan pequeños! ¡Pero saben tan bien! ¡Supongo que comeré el resto! ¡Me encantan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gustaría tener dulces! ¡Crees que volverá! ¡Espera! ¡Aquí también hay dulces! ¡No me di cuenta! ¡Voy a probarlo! ¡Adentro van! ¡Son asombrosos! ¡Oy! ¡Oigan! ¿De quién es esto? ¡Oh! ¡No me mires a mí! ¡Es de ella! ¡Zara! ¿Por qué? ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Linda moto! ¡Sólo hay una cosa para hacer! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Fue un accidente alto! ¡Oh! ¡Genial! ¡Esto es increíble! ¡Gracias, señor Alien! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy saliendo a la carretera! ¡Pero nadie va a creer esto! ¡Lo sé! ¡Guau! ¿Puedo girarla? ¡Vale! ¡Aquí va! ¡Morado! ¡Oh! ¡Un teléfono celular! ¡Es tan lindo! ¡Genial! ¡Wow! ¡Un teléfono! ¡Genial! ¡Wow! ¡Me encanta este desafío selfie! ¡Es tan adorable! ¡No! ¡Eso es muy injusto! ¡Yo no invento las reglas! ¡Esto no está bien! ¡Tengo que hacer una llamada! ¡Oye! ¡Necesito tu ayuda! ¡Sí! ¡Es urgente! ¡Sólo actúa inocente! ¡Ve! ¡Ve por ella! ¡Como sea! ¡La cámara me ama! ¿Qué acaba de suceder? ¡Funcionó! ¡Gracias! ¡Paga! ¡Wow! ¡Ella es tan exigente! ¡Valió la pena! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Tú hiciste esto? ¡Eso es muy cruel! ¡Ni idea de lo que estás hablando! ¡Es solo un juguete! ¡Mira! ¡Espera! ¿Es eso... ¿chocolate? ¡Y sí que es delicioso! ¡Podría comer esto todo el día! ¡Oh, vamos! ¡Oh, ya sé! ¡Es una piruleta! ¡Huele bien! ¡Es rica! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mi turno! ¡Rosa! ¡Vaya! ¡Rosas! ¡Tan romántico! ¡Y se ven sabrosas! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Eso es lo mejor! ¡Wow! ¡Hola! ¡Estoy esperando! ¡Típico! ¡Nunca he tenido tantas rosas! ¡Tengo una idea! ¡Esto va a funcionar! ¿Qué está haciendo Mindy? ¡Necesito esta cinta! ¡Listo! ¡Una corona de rosas! ¡Es tan hermosa! ¡Desearía que se dieran prisa! ¡Por fin! ¿Espaguetis? Bueno, los probaré ¡Wow! ¿Eso es todo? ¡Oh, bueno! ¡No importa! ¡Me gusta! ¡Sólo espera! ¿Cómo me veo? ¡Bastante glamourosa, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Me gusta! ¡Quiero más! ¡Luzes bien! ¡Luzes bien! ¡Consigue los tuyos! ¡Bien! Hay todo un arco iris de alimentos coloridos por ahí! ¿Crees que podrías hacer tu propio desafío del arco iris? ¿Qué alimentos elegirías? ¡Cuéntanos en los comentarios! Recuerda compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más desafíos divertidos como este! ¡Nada como una soda fría en un día caluroso! ¡Qué rayos! Este vaso no tenía un agujero hace rato ¡Un momento! ¡Te atrapé! Vas a pagar por eso, Mandy Oye, ¿de dónde vino ese auto? ¡Ah! ¡Huele dulce! Tomaré eso ¡Mmm! ¡Deliciosa! Oye, ¿cuál es tu problema? Esa sandía era para mí ¡Demasiado lenta, supongo! A veces me complicas la vida También puedo divertirme un poco Solo divido esto por la mitad Uso una cuchara para hacer dos agujeros Y coloco un montón de palillos de dientes ¿Quieres comerte mi sandía, verdad? Veamos si te gusta una pieza con un ratón dentro ¡Que te diviertas, pequeño! ¡Perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Qué tonto es Jake! ¡No! ¡Aaah! ¡Me vengaré por esto, Jake! ¡Oye! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh! ¿Hola? ¿Por qué no contesta su teléfono? ¿Ah? ¿Jake? ¿Está dormido? ¡Uy! ¡Oye! ¡Hola! ¿Eso es crema batida? Déjame echarte una mano con eso Solo un poquito ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Cuchicuchicú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Crema batida? ¿El show, recuerdas? Solo dame 10 minutos ¡Ja, ja, ja! Agua, por favor Lo que sea por ti, Jake ¿Está sediento? Nada como un vaso de agua Enciende el aire acondicionado Hace mucho calor Ah, ok ¿Me harías un sándwich? ¡Qué frío! Apaga el aire acondicionado Nadie me da órdenes ¡Oh! Esto le enseñará ¡Oye! ¡Vertiré todo esto aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, tráeme un refresco ¡Oh! ¿No tienes una reunión? ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Me lo recordaste! ¡Ja, ja, 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 ¡Hola, señor marcador! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando por esa cabeza? ¡Soñando! ¡Ya veo! ¡Eso significa que es hora de divertirse un poco! ¡No despiertes! ¡Oh! ¡Si dejara de moverse! ¿Su palma está hacia arriba? ¡Es como si me diera un regalo! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Nada como ver sangre para despertarte! Creo que esto servirá. El pegamento agrega textura a la herida. ¡Se ve bien! ¡Oh! ¡Papas fritas! De hecho, haré de esta herida falsa algo grande. ¡Estilo ketchup! ¡Esto será épico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Ah! ¡Mira lo que me pasó! ¡Ja, ja, ja! ¡Las lesiones no son graciosas, Jake! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Jake! ¡Bien, ya no estoy enojada! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue una broma bastante buena, debo decir! ¡Ja, ja, ja! ¡Apetitos listos para un festín! ¡Pero primero, elijamos un color! ¡Y el rosa nunca falla! Bueno, una de nosotras tuvo suerte. ¿Debo comer todo esto? ¡Es suficiente para una familia! ¿Los panqueques van con esto? ¡Lo tengo! ¡Un pequeño reajuste! ¡Esto se ve mejor! Ahora, ¿qué me falta aquí? ¡Chocolate derretido! ¡Duh! Parece que está lloviendo. Lluvia de chocolate rosa. Solo queda una cosa por hacer. ¡Salpica la ciudad, nena! ¡Wow! ¡Mira esta cosa! Pero queda una pregunta. ¿Sabe tan bien como luce? ¡No olvides respirar, Dina! ¡Yo usaré esta cosa! ¡Nunca sobra cepillarse! ¡Espera! ¡Algo pasa! ¡Esto será épico! ¿Luna? ¡Tu pelo! ¡Oh! ¿Dices mi melena de unicornio? ¡Estás muy linda! Oye, ¿cambiamos un poco? ¿Cambiar? ¡Supongo! ¡Hazlo! ¿Por qué cepillar cuando puedo comer? ¿Qué hiciste? ¿Algo cambió? ¡No es justo! ¿Qué esperabas? ¿Quién va a girarlo? No voy a pestañear, Luna. Yo tampoco. ¿Ves? Sin parpadear. ¡Oh! ¡No lo soporto! Sabía que cederías. Parece que es amarillo suave. ¡Wow! ¡Es más grande que mi cabeza! ¡Es muy bueno! Sabe dulce, ¿eh? También tengo dulce, ¿sabes? ¡Esto luce gracioso! Solo gira así y ahora dé la botana. ¡Un segundo! ¡Wow! ¡Oye! ¿Segura de eso, Tina? Bueno, yo tengo esto. ¡Tan limonesco! ¡Quiero un trozo más grande! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Falta algo de calor! ¡A derretirse, gente! ¡Oye! ¿Funciona, ves? ¡Claro que sí! ¡No más lamidas para mí! ¡Mmm! ¡Limonada súper dulce! ¡Uf! ¿Quieres una de mis bananas? ¡Vamos, Tina! ¡Y! ¡Amo el azul! ¡Wow! ¿Y todo esto? ¿Lo sabes? ¿Y para mí? ¡Pasteles azules! ¡Con permiso! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Espera! ¿Qué diablos? ¿Es un mensaje? ¿Algo de botellas de agua? ¡Nunca fui buena en mate! ¡Inténtalo tú! ¡Veamos! ¡Dos botellas de agua, eh! ¡Pero una está al revés! ¡Ya entiendo! ¡Daremos un pequeño paseo! ¡Bien! ¡Y! ¡Suelta! ¡Ahora empieza la magia! ¡Las cosas se mueven mucho! ¡Las cuentas suben! ¡Es increíble! ¡Es como si fueran succionadas! ¡Es una tormenta azulada! ¡Oye Tina! ¡Mira esto! ¡Ajá! ¿Lo voltearás de nuevo? ¡Esto es emocionante! ¡Mi turno! ¡No! ¡Oye! ¡Tú lo giraste la última vez! ¡Suéltalo! Creo que naranja, ¿eh? ¿Por qué ponerle una tapa? ¡Hay algo raro aquí! ¡Fiesta de Panta! ¡Eso crees tú! Tomaré esta de aquí ¡Oops! ¿Hice eso? ¡Oye! ¿Cómo abro esta cosa? ¡Amateur! ¡Mira y aprende! ¡Un deleite efervescente! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Tomaré mis herramientas! ¡Entra ahí! ¡Conseguí la mejor solución! ¡Los vasos tienen más clase que las latas! ¡Eso está mejor! ¡Mmm! Así que subimos de nivel, ¿eh? ¡Terminado y listo! ¿Segura que no se rompen? ¡Delayan sus ojos con esto! ¡La tapa ideal para ti! ¡Ahora que llueva! ¿Qué es más elegante que una fuente? ¡Una de Panta, claro! ¡Saluda la elegancia! ¡Ahora, ¿cuál tomaré? ¡Esta! ¿Luna? ¡No! ¡Sí! ¡Oye, Luna! ¿Quieres girar? ¡Oki doki! ¡Rojo! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Una maquinita de gomas! ¿Pero cómo la saco? ¡Mi turno! ¿Y esto? ¡Un mini aplaudidor! ¡Esto dice que lo gire! ¡Pero no pasa nada! ¡Hola! ¿Alguien en casa? ¡No esperaba eso! ¡Pero no estoy enojada! ¡Los rojos son mis favoritos! ¡Bravo! ¡Oye! ¡No es comestible! ¡Gíralo, tonta! ¡Lo sabía! ¡Me confundí! ¡Oh! ¿Qué pasa con esto? ¡Contrólate, Tina! ¡La tapa! ¡Oh! ¡Te hacen trabajar por esto! ¡Oh! ¡Tan picante! ¡Ups! ¡Dale la vuelta, Tina! ¿Aún sigue? ¡Un día de estos! ¡Espera! ¡Es más de un color! ¡Listo! Bueno, ¿lo hacemos? ¡Tarán! ¡Este globo es como una obra de arte! ¿Lo oyes? ¡Wow! ¡Eso es muy colorido! ¿Y caramelo también? ¡Es mío! ¡Es mío, Luna! ¡Dámelo! ¡Vamos! ¡Oh, ya verás! ¡Sólo ponme a prueba! ¡No! ¡Alto! ¡Usemos la cinta, ok! Bien, buena idea ¡Lo logré! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! La que termine primero gana el chocolate ¡Mi boca va tan rápido como puede! ¡Vamos, labios! ¿Ah? ¿Cómo terminaste eso? ¡Tu boca es más grande que la mía! ¡Todo el chocolate posible! ¡Mira a este monstruo! ¡Un ganar sabe fantástico! ¡Espero que te duela la panza! ¡No! ¡No funcionará! ¡Qué demonios! ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¡Me rindo! ¡No tengo nada que usar! ¡Sé cómo arreglarlo! ¿Qué tal esto? ¡No tengo un disfraz de bailarina! ¡Sí, pero yo tengo tun! Bien, comenzaremos con el azul oscuro Haremos capas Usaremos una tira de elástico Olvida las máquinas de coser Lo ataremos en torno al elástico ¡Genial! Agregaré los otros colores Es un hermoso arcoiris ¡Soy el unicornio más bonito de todos! ¡Wow! ¡Eso resultó genial! ¡Que te diviertas! ¡Ay! ¡Y mi cuaderno! ¡Qué lindo dibujo, Jake! ¡Oh, no! ¡Mi cuaderno! ¡Jake! ¡Tiene té por doquier! ¡Lo siento! ¡No sabía que estaba allí! ¡Era mi favorito! ¡Vaya! ¡Ahora me siento mal! ¡Oye! ¡Quizás yo pueda arreglarlo! Este papel de brillo y espuma va a salvarme Usaré mis tijeras Haré cada forma de espuma ¿De acuerdo? ¡Listo para el cuaderno! ¡Hagamos un unicornio! Tendrá melena arcoiris, claro Y una melena brillante también No olvido las pestañas largas Creo que le va a encantar esto Oye, perdón por tu cuaderno ¡No puede ser! ¡Es genial! ¡No puedo creer que hicieras tanto por mí! ¡Gracias, Jake! ¡Ay! ¡Crisis evitada! Todos mis lápices están ordenados Y claro que este es mi favorito actual ¡Oye! ¿Cómo estás? Sacaré mis cosas para esta clase ¡Ay! Mi lápiz ha visto días mejores ¡Ah! No es broma ¡Es un desastre! Bueno, calma Jake Puedo mejorarlo ¿Esmalte de uñas? No, gracias ¡No es para tus uñas! ¡Ah! ¡Para mi lápiz! Tengo un recipiente con agua listo para usar Solo verteré este esmalte Hace un patrón genial sobre el agua Debería agregar algunos otros colores ¡Hora de sumergir mi lápiz! Lo haré girar a través del esmalte ¡Increíble! ¡Es tan colorido! ¡Wow! ¡Como una obra de arte! ¡Jake! ¡Quedaron geniales! ¡Gracias por compartir! ¡Ah! ¡Gracias por compartir!